Y muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, espero, deseo, vamos, tengo todas mis intenciones y buenas vibraciones de que hayas pasado un fin de semana increíble, ¿vale? Con mucha energía, que estés muy contento, que hayas podido descansar. Yo me he ido de camping a lo alto de la montaña, he estado ahí pues con el bosque, en un riachuelo, en la piscina... La buena de Lula, que me alegro muchísimo por ella, puso este Gracias JavaScript y se había comprado este coche, bueno, me imagino que trabaja en Mercado Libre porque por la camisetilla, pues me imagino, ¿no? Ya sabéis que lo de Gracias JavaScript es un poco meme, que se hace un poco por los jajas, quiero decir, la gente ya es consciente que gracias a su esfuerzo, gracias a su esfuerzo, gracias a su tesón y gracias a su, no sé, consistencia de estar todos los días trabajando, ¿vale? Lo ha conseguido. Y pero hay gente que por hacer la gracia pone el Gracias HTML, Gracias PHP, Gracias lo que sea, Gracias Python, Gracias lo que sea, ¿no? Entonces, un montón de gente utiliza esto de Gracias JavaScript, Gracias JavaScript. Bueno, pues os podéis creer que hay dos tipos de mensajes que yo alucino, tío, yo alucino. Por un lado, gente metiéndose con Lula, que si se lo merece, que si no se lo merece, que si JavaScript es una mierda y que JavaScript nunca te va a pagar un carro. A ver, amigos, vete a tomar por culo un rato, tío. O sea, Lula es feliz, está contenta, ha conseguido sus objetivos. Oye, y si tiene ganas de hacerse una foto de un coche y ella mejor que nadie sabrá cómo se lo ha ganado. Oye, pues tío, ¿por qué no te vas a tomar por culo un rato? Así, ¿no? De buenas, digo yo. Pero tío, por más que tú pienses que JavaScript es una mierda, métete tu envidia por el culo. Es que no lo puedo entender. Y me da igual que Twitter sea un nido de trolls, porque lo peor del mundo, y os lo digo en serio, lo peor del mundo es que he visto gente que yo consideraba con dos dedos de frente, ¿sabes? Pues tío, gente como dando a entender que con JavaScript no se gana tanto dinero como para comprar un coche, o gente diciendo, ay, pues yo, pues me dan rabia estos mensajes porque yo lo paso muy mal que no encuentro trabajo. Oye, tío, está bien, yo entiendo que te gustaría ser esta persona, pero motívate, utilízalo como una motivación positiva. O sea, si Lula lo ha conseguido y es feliz, pues tío, pues piensa, oye, pues yo también lo lograré, pero no le quiten la felicidad, no le quiten la felicidad a Lula, digo yo. Y si le quiere dar las gracias a JavaScript, al Espíritu Santo, o yo qué sé, al café que se toma por las mañanas, deja que la gente sea feliz. Yo hay una cosa que jamás entenderé, y es intentar quitarle la felicidad a la gente, tío. Suéltame del brazo, señora. O señor, en este caso, mucho señor. La verdad, me he puesto un poco triste este fin de semana viendo ciertos comentarios en Twitter, y más por, no sé, como aprovechando estos mensajes como para malmeter con JavaScript. Pues es que JavaScript es una mierda, pues JavaScript tampoco paga tanto para estas cosas, es que JavaScript es que JavaScript... Sobre todo mucha gente que no trabaja con JavaScript, que no tiene ni puta idea de JavaScript, que dices, tío, pero no sabe ni qué es JavaScript. Solo te sabes tres memes que te has visto por ahí. O sea, suéltalo ya, tío, que no tienes ni idea. ¿Cómo de amargado debes estar para no alegrarte por mensaje como este? Felicidades a Lula y toda la gente que cumple sus sueños y objetivos. Pues, no sé, por aquí... Sí, es verdad, por el mundo está yendo en vídeos, estoy totalmente de acuerdo. Otra vez, con esa tendencia pendeja, ya que lo disfrute. Joder, tío, pues, oye, lo único que podéis hacer es ocultar las palabras y ya está. El uso de la gracia ajena como insulto, pero parece que esa plaga avanza con la idiota. Y dice, joder, la gente se pone muy en fire, muy en fire. En fin, que le deis las gracias a lo que os dé la gana, que disfrutéis, sea con JavaScript, con PHP, con no sé qué, y ya está. Sead felices, sed felices. Tiempo para criticar es lo que me falta, demasiado ocupado en mi futuro. Hostia, ya te digo, José, yo no sé la gente cómo tiene tiempo que perder de dedicarse a meterse con la felicidad de los demás, ¿sabes? ¿Por qué otros dicen que mejor guardar los logros en privado? Bueno, a ver, yo entiendo que depende del país vas a querer tener cuidado con qué logros compartes y cómo los compartes. Yo la verdad que lo puedo entender, porque es verdad que hay gente mala ahí fuera y que se puede aprovechar y tal. Pero yo, si hay alguien que lo está celebrando de forma pública, a mí, yo siempre su apoyo, sobre todo si es la programación. Y me da igual, que sea con jQuery, con React, con Angular, con Vue, que sea con otro lenguaje, no me importa. Mi objetivo es mejorar la ampliabilidad en el mundo de la programación, no mejorar la ampliabilidad en el mundo de JavaScript, ¿sabes? Yo lo que quiero es que la comunidad hispana avance, punto. RIP Web Developers, que hay gente que ya me está diciendo, it's clickbait, it's clickbait. Te voy a dar un clickbait que te voy a... A ver, en el título, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Sale entre interrogantes. ¿Por qué? Porque alguien lo ha dicho, yo no me lo creo, me voy a cagar en sus palabras y lo vamos a comentar. RIP Web Developers, ¿lo pone o no lo pone? ¿Eh? ¿Lo pone o no lo pone? Imagina construir una página web en cuestión de minutos, utilizando solo inteligencia artificial. Y le pone una foto, pone una foto encima, que es el CEO de Google. Aquí pone Web Developers y luego va aquí y dice RIP Web Designers. Ahora es Designers. La inteligencia artificial ahora puede crear la página de tus sueños en 30 segundos. Puede crear más rápido una página web que lo que Jude duró en la cama, durmiendo. O sea, increíble. ¿Quién le da like? Porque fijaos que tiene 7148 likes. Me encanta esto porque normalmente estas mierdas que le da like, es gente que le da rabia al mundo de la programación web, que casi ganando tanto dinero, JavaScript me da asco, cabrones, morid, ¿sabes? Es la hostia. Muchas veces pasan estas noticias, ¿vale? Que da bastante... A mí me da mucha grima tener que estar leyendo estas mierdas de no sé qué, no sé cuánto. Pero le da una oportunidad porque he dicho, hostia, ¿y si esta vez esta imagen horrible en la que sale el CEO de Google que no tiene ningún sentido es verdad y morimos sin darnos cuenta? ¿Y si es? ¿Y si es, no? Entonces, pues me he puesto a mirar. He dicho, hostia, vamos al 10 web.io. Ya os voy a avanzar en una cosa, ¿vale? O sea, para que veáis una cosa que le da una oportunidad, ¿eh? Esto es un producto, ¿vale? Es un producto, por lo tanto es de pago. Y ya tiene un pricing aquí con sus cositas y tal. Pero bueno, vamos a darle generate, no sé qué. Dice, crear una nueva página con inteligencia artificial. Digo, joder, yo que sé, igual esto. Business type. Yo que sé, ¿qué le podemos decir? Ah, encima ya te dice lo que puede ser. Event announcement. Venga, vamos a anunciarla en MiduConf. Venga, next. ¿Vale? Vamos a ver cómo de increíble, cómo nos va a quitar nuestro trabajo. A ver cómo nos quita el trabajo, ¿eh? Vale, ¿cuál es el nombre? Venga, MiduConf, la mejor conferencia del mundo de la programación. Venga, ya me dice que lo mejor es de inteligencia artificial. ¿Ha visto que no soy muy bueno escribiendo? Esta conferencia será una experiencia inolvidable para los programadores de todos los niveles, componentes de renombre y talleres prácticos. No te pierdas la oportunidad de asistir a la mejor conferencia de programación del mundo. Vale, me ha gustado. Me ha convencido. Total, ya me está metiendo aquí servicios y tal. Yo qué sé, vamos a ponerle patrocinadores, ¿no? Que es lo que me interesa, de verdad. Venga, next. Informal, informal. Yo soy bastante informal. Soy bastante informal. Finalizar. Vaya por Dios. Ya me está diciendo que me tengo que iniciar sesión. Bueno, no pasa nada. Voy a iniciar sesión, ¿vale? Porque quiero ver mi página web. Ya llevo más de 30 segundos, pero no pasa nada. No pasa nada. Ya me pide el login creando a Blacking. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Voy a tener que resucitar a los web developers para que arreglen el back por haber matado a los web developers. ¿Algo ha ido mal? ¿Qué pasa? Inteligencia artificial. Arréglalo. A ver, arréglalo. A ver si tienes cojones. Arréglalo. Pero, ¿y aquí qué pasa? Que se está creando todavía. Entonces, ¿qué hago? Le doy al retri. Me espero. Le voy a dar a la X. Vaya. ¡Ah! Que me la ha reseteado. Que me la ha reseteado. Vaya por Dios. ¿Sabes a quién vamos a matar? Al creador de esta página web. Esto me ha pasado justamente lo mismo que me ha pasado antes. Este tipo de páginas web, que al final es el producto de alguien, no es diferente a utilizar una plantilla, a utilizar Wix, que todas las páginas son muy genéricas, que te quedan todas exactamente igual y que la verdad no tiene absolutamente nada de especial ni nada único ni nada raro. ¿Pero qué hay de diferente con que esto realmente vayas, te compres una plantilla y la utilices y ya está? Nada. Entonces, a mí estas tonterías de que sea con inteligencia artificial o haya un enano gallego, un gnomo ahí con poderes místicos que te lo esté programando con HTML, CSS y JavaScript, es lo mismo. El anuncio del fallecimiento de Bram Molenar. Bastante triste el creador de Beam, ¿vale? Queridos todos, nos pesa mucho tener que informar que Bram Molenar ha fallecido el 3 de agosto del 2023. Bram estaba sufriendo una condición médica que ha progresado muy rápidamente en las últimas semanas. Bram dedicó gran parte de su vida a Beam y estaba muy orgulloso de la comunidad de Beam, de la que erais todos partes. Entonces, la familia pues nada, estaba comentando que lo iban a enterrar en Netherlands, en los Países Bajos y que sería en holandés, obviamente. La fecha exacta, el tiempo y tal, todavía se tenía que comentar. Si querías atender, le podías enviar un mensaje. Miembro activo de la comunidad de código abierto, autor de Beam, uno de los editores de texto pues más conocidos de la historia, seguramente. Nacido en 1961, ha fallecido. Una pena, la verdad, sinceramente una gran pérdida para... Yo no utilizo Beam y aún así soy bastante conocedor de la importancia que ha tenido Beam en la historia de la programación. Es una mierda, especialmente cuando sabemos que una persona que, a ver, pues era joven, dentro que cabe, que tiene 62 años creo que tenía. Y ves estas cosas un poco en perspectiva, ¿no? Mi padre, por ejemplo, mayor. Y, joder, dices, mierda, cago en la hostia. Qué mierda, qué puta mierda. Así que, nada, lo que os puedo decir, vayan a... Si tienen a sus padres vivos, si tienen estas edades, vayan, le dan un abrazo, le dicen cuánto le quieren y si utilizaban Beam, pues, nada, le dan el pésame a la familia. En el Twitter hacen un buen mensaje de dedicatoria a su memoria y a seguir disfrutando de Beam, que por suerte y por fortuna es de código abierto y vamos a poder seguir disfrutándolo en memoria de Bram Molinar, ¿vale? En fin, ojalá toda la gente que tiene un impacto tan positivo en la comunidad durase 100.000 millones de años. De verdad, ojalá, ojalá. Esta es la página web de Node. Supongo que la conocéis, ¿no? Ahora da un flasheo, lo cual no me gusta. No me gusta que denme flashees. No me gusta este flasheo. Tiene dos cosas que no me gustan. Una, el flasheo. Y dos, porque esto no está centrado, tío. Me pone muy nervioso. Me pone muy nervioso que no esté centrado. De hecho, esta noche les voy a hacer una PR a ver si lo podemos centrar. Porque esto, esto no puede ser. Esto no puede ser. Es muy raro. Dicho esto, está hecha con Next. Es que hace poco, una cosa que notaréis, va muy mucho, 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 mucho más rápida. Bueno, es que va increíblemente rápida. Y es que la página de Node.js la han migrado a Next.js. Y lo podemos ver porque si vamos aquí y buscamos Next, ¿ves? Next Headcount. Lo cual me parece, me parece interesante, ¿ves? Se nota la mejora. Todavía hay alguna cosa a mejorar, ¿no? El flasheo este del modo oscuro. Al menos tiene modo oscuro, también es verdad. Pero nada, que va mucho mejor y me alegro, me alegro de verdad, porque ya faltaré hacía. Si Node.js lo utilizas y quieres saber cómo la mejor biblioteca es para utilizar de cada caso, te recomiendo un montón esto, que está bastante chulo, porque aquí tenéis como Node.js Toolbox. Sería como la caja de herramientas de Node.js. Por ejemplo, ¿qué quieres hacer? Autorización. Bueno, pues aquí tienes como diferentes bibliotecas para hacer autorización, ¿vale? Para restringir al usuario que haga diferentes acciones. Y está chulo porque le da como una puntuación a cada una y está bastante bien. ¿Qué quieres hacer? Testing del browser. Pues mira, Papeteer, Playwright, Selenium. Y a cada una le da como una puntuación basada en, me imagino, número de estrellas, porque Papeteer tiene más estrellas, número de descargas, cuántos forks, cuál es la tasa de cierre de issues, cuánta edad tiene. O sea, que está bastante bien. La verdad es que he estado mirando así un poco por encima, si tenían sentido. Por ejemplo, Moment. Y he dicho, ostras, que tienen Moment. Pero, ¿veis? Muy bien, muy bien. Al menos tiene como un aviso que te dice, oye, pero esta está deprecada. Mira, Code Complexity. Para saber la complejidad del código. Está bastante bien. Si necesitáis como una caja de herramientas, como las bibliotecas más típicas utilizadas de Node.js, os la recomiendo como una web en la que podéis ir rápidamente y chequear a ver si hay alguna que os solucione el problema. Siguiendo con Node.js, que sepáis, supongo que ya lo sabéis, Node.js ya lleva tiempo la versión LTS 18. Home, ChangeLock. Aquí. Está bastante bien esto. Esta, me encanta mucho este diagrama. Donde aquí podéis ver cuándo se va a hacer LTS cada versión. ¿Veis aquí que está en activa? Vale. Pues, por ejemplo, la versión 18, en octubre del 2022, se activó la versión LTS. Y la versión 20, que ha salido, pero se activará la LTS en octubre del 2023. O sea, que todavía le queda. Y por eso aquí, cuando vais a Node.js, veis que pone aquí LTS, recomendado para la mayoría. Pero ya no te recomienda la versión 16, por ejemplo. Por eso, en Vercel, es que la versión 14 van a dejar totalmente de soportarla. Y esto va a ocurrir el 15 de agosto del 2023. O sea, mañana. No, no mañana, pero casi. En una semana y un día, ¿vale? El 15 de agosto la van a desactivar totalmente. Y todos los proyectos que estén utilizando Node.14 seleccionado, van a renderizar un error. Tened cuidado con esto. Si, por lo que sea, estáis utilizando la versión 14, id a revisarlo. Y que, en ese caso, os aseguráis que hacéis la migración a una nueva versión. Porque si no, vuestros proyectos van a petar. En mi opinión, me ha sorprendido, para mal, esta decisión. Pero voy a comentar una cosa. ¿Por qué hace esto Vercel? O me imagino yo que va a hacer Vercel esto. Para quitarse un poquito de proyectos antiguos. Y decir, bueno, pues si nadie lo utiliza, pues a tomar por saco. Y luego, el 6 de febrero del 2024, la versión Node.16 va a ser la desactivada. Para esta tenéis un poquito más de tiempo. Pero bueno, ya que estáis revisando vuestros proyectos, pues hombre, yo activaría la versión 18 y ya lo tenéis. ¿Qué supone la Web Environment Integrity? La nueva y peligrosa idea de Google. Google, últimamente, hay una cosa en la que está trabajando mucho y es intentar maximizar los ingresos de los anuncios. El hecho de intentar volver a capturar la máxima información del usuario posible sin utilizar cookies. Porque las cookies están siendo perseguidas por todos los navegadores. Y ya sabéis que, por ejemplo, Apple, pues ahora cuando entras en una aplicación, ¿quieres que te rastree? ¿Quieres dejar que te rastree? Cosas así, ¿no? Pues esto, la gente de Google están, claro, diciendo, bueno, ¿cómo podemos sortear este tipo de preocupaciones para seguir sabiendo qué es lo que puede enseñar el usuario? Que no sé qué, que no sé cuánto, un poco rollo, un poco rollo. ¿Qué es la Web Environment Integrity? Es una nueva tecnología en la que al final lo que están mirando es como un DRM de página web. Un DRM es Digital Rights Management, o sea, un sistema de gestión de derechos digitales. Esto lo tienen videojuegos, lo tienen un montón de cosas. Y en este caso, lo que quiere hacer Google es que tengan una lista de que las webs sepan si el navegador que se está utilizando o la plataforma que se está utilizando, ¿vale? Es de confianza. Esto es bastante grave. O sea, lo que están diciendo es, bueno, vamos a ver si el dispositivo de este usuario o si el navegador que está usando el usuario es de fiar. Aquí además lo tenéis aquí todo explicado, ¿ves? Entonces, autores, Google, 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 adaptado a Google. Claro, que esto es lo que muchas veces se le achaca un poco a Google, que va por libre, que lo que quiere es este tipo de cosas. Y claro, lo que quieren con este tipo de Web Integrity, claro, ellos dicen que no hay objetivos de interferir en la funcionalidad del usuario y todo esto, pero sí que lo que quieren es permitir que los servidores web puedan evaluar la autenticidad del dispositivo y la representación honesta del software y de dónde viene el tráfico del usuario. Si alguien, quien sea, tuviese la posibilidad, tuviese la posibilidad de decir, ostras, este dispositivo sí que es de fiar o no es de fiar o lo que sea. Imaginaos que alguien, como Google, dijese que un navegador como este de Vivaldi, ¿vale? Este de Vivaldi, que al final es un navegador nuevo, pues dice, ah, pues el de Vivaldi no reúne los requisitos necesarios para determinar que es un navegador es de fiar. Por lo que va a pasar aquí es que vamos a tener como un ente que va a decidir quién es válido y quién es no. ¿Y qué pasa cuando sale por primera vez un navegador? ¿Cuánto tiempo se tarda en validar que un navegador es válido o no es válido? Es como terminar con la neutralidad en la red. Ese sería, quieren convertir la web en su App Store, básicamente, ¿no? Vale, pues aquí lo comentan, ¿no? Cuál es el problema, un poco lo que os he comentado. ¿No podéis negaros a implementarlo? Claro, no es tan fácil. Cualquier navegador que eligiera no implementarlo, pasaría a la lista negra. O sea, es como una forma de obligarte. Por lo que los sitios web que utilizarán esta API podrían rechazar a los usuarios de sus navegadores. Además, Google tiene formas de impulsar la adopción de estándares por parte de los sitios web. Y esto es verdad, claro. Para empezar, pueden hacer que todas sus páginas web dependan de esta función. Esto no creo que ocurra, la verdad. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede ser que Google diga, ah, ¿quieren monetizar tu página web? ¿Quieres ganar dinero con publicidad? Pues solo si utilizas esto vas a poder hacerlo, ¿sabes? Es que, claro, hay esperanza. ¿Por qué? Porque al final Google no puede implementar estos cambios por sí solo, como si quisiera y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, todas las ideas que han estado aportando últimamente, como Vlog, Topic, las sugerencias de clientes, todo esto. Los usuarios de Ivalde no recibirán Vlog. Google vuelve a salirse de los temas. Hints o client lights. Todo esto, fijaos que todas estas han ido por el mismo camino. Y el camino ha sido que se ha ido a tomar por saco. Yo la veo bastante desesperada en que no sabe qué hacer con el tema este de la privacidad para seguir trackeando a los usuarios. Porque, por un lado, están los intereses de los usuarios, que no quieren estas cosas. Y, por otro, Google está viendo que va a perder muchísimo dinero con el mundo de la publicidad, advertising y todo. Yo no sé en qué va a terminar todo esto. No sé qué es lo que van a conseguir Google mover. Pero, por suerte, yo no veo, no veo ahora mismo, ni Microsoft, ni Apple, ni Meta, ni ningún otro gigante que se esté tomando en serio, que quiera apoyar esta iniciativa. Por suerte, ¿eh? Lo cual a mí me parece buenísimo. Porque así hay competencia y así evitamos que, justamente, caigamos en este tipo de cosas. Catalín dice, Eso es lo que sucede cuando toda tu vida gira en torno al trabajo y la mejora de tus habilidades. Siento que esto le sucede mucho a los desarrolladores, porque están trabajando incluso cuando no están trabajando. Trabajan durante ocho horas y luego dedican un tiempo considerable después del trabajo a desarrollar proyectos paralelos y mejorar sus habilidades. Entonces, ¿eso es malo? Mejora tu oficio, pero también sale y disfruta la vida. La vida es más que trabajo. Además, el dinero es agradable, pero valen ellos tu paz y felicidad. Y aquí, ¿de qué está hablando Catalín? Está hablando de este mensaje, que, si no me equivoco, lo han puesto en Blind, que es un foro de un montón de desarrolladores y tal. Dice, He trabajado muy, muy duro para llegar aquí. He perdido incontables noches de dormir. He tenido problemas de salud y he luchado a través de todo ello y múltiples trabajos al mismo tiempo. He creado side projects y he llegado a crecer todo mi patrimonio de la nada a tres millones de dólares. Siento que el dinero ya no importa más. No cambia ya más mi estilo de vida en este punto. Tengo una esposa que quiero, no tengo hijos, no tengo tampoco planes para los próximos años. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? What's wrong with me? O sea, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué hay de malo en mí? Porque he perdido el entusiasmo de tener nuevas cosas bonitas y brillantes como coches y casas. La única cosa que me da felicidad es que le puedo decir a mi jefe que se vaya a tomar por culo cuando quiera y como quiera. Yo he estado sufriendo mucho últimamente con eso, Mido. No sé cuál es el equilibrio. Sobre todo porque estoy empezando. Bueno, a ver. Es que depende. Si estás empezando, si estás empezando, cuando estamos empezando es normal querer crecer, tener motivación, tener un objetivo. Yo creo que eso está bien, ¿no? Es válido. Es normal. La gente quiere cobrar más, quiere subir de escala, subir de nivel. Es normal. Es normal. Pero yo creo que llega un momento de obsesión que es peligrosa. Pero el otro día alguien en un podcast me puso a mí como ejemplo de que yo hago deporte y que yo que voy diciendo por ahí que la gente haga con su tiempo lo que le dé la gana, luego no me aplico el cuento y estoy haciendo deporte y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Cuando hablamos, hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Que al final son peligrosos. El hecho de tener que estar continuamente, no, pues que sepas que mientras tú juegas a videojuegos yo estoy aquí ganando dinero o yo estoy formándome para ser mejor que tú y ser una mejor versión que tú. Ese tipo de mensajes, ¿no? Que yo creo que son bastante negativos. El hecho de que la gente tenga tiempo libre y disfrute, o sea, no hay que estar trabajando constantemente porque hay una vida ahí fuera y si queremos trabajar es justamente para vivirla y disfrutarla. Y yo creo que eso es lo importante y está bien que a lo mejor esta persona se ha forzado mucho y es súper lícito, o sea, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa si al final llega un punto en el que todo lo que lo haces lo haces por trabajo? Es que si no es una inversión, ¿sabes? Si no es una inversión de no, no, es que no puedo jugar a videojuegos porque entonces estoy perdiendo el tiempo. No puedo ir con mis amigos porque es que entonces no estoy estudiando, no estoy creando, no estoy... Al final te vas a quemar. No sé si con un burnout en el que vas a odiar, ver la pantalla o más en un burnout de la vida. Eso pasa cuando basamos nuestros deseos en los deseos de otros. Ah, eso está totalmente, ¿no? Al final yo creo que lo importante es ser feliz. Y el hecho es que el dinero da felicidad, yo creo que sí. Pero hay un punto en el que no todo gira en torno al dinero. ¿Para qué quieres tanto dinero si al final estás solo disfrutando del dinero, no? O para qué quieres dinero si al final no lo puedes disfrutar porque estás todo el día ocupado. No sé, ese tipo de cosas. Hay tiempo para todo, hay que disfrutar. Yo juego un montón a videojuegos. Joder, me estoy pasando el The Ring y llevo 140 horas ya. Entonces, este tipo de mensajes que no sabemos si es verdad o es mentira, sí que viene un poco a este tipo de cosas de que al final llega un punto de vacío porque a lo mejor has puesto la meta en el sitio incorrecto, ¿no? En el sitio equivocado. Creo que hemos llegado a un punto de la vida donde todo se empieza a volver a una competencia no solo con uno mismo sino con los demás. Ya sea por cuidar el trabajo, mejorarlo, conseguirlo. Y en este punto el dinero no soluciona todo. Pero sí te da de comer y es por ir al lugar de descansar porque descansar no te da de comer. Pero hay que descansar también. No te da de comer pero el descanso es vital. El descanso es vital para crecer. En el deporte pasa mucho que hay que descansar para seguir mejorando y es que es vital para la cabeza, para todo. Claro, pero yo voy a decir una cosa polémica. JPC Golf. Golf. Que dice Llevo empezando seis años de experiencia pero la curva para seguir creciendo no para. A mí me pasó algo parecido al mensaje que mostraste. A ver, te voy a decir una cosa polémica que sé que sobre todo esto de mentalidad de tiburón te van a echar por los suelos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que sobre todo yo lo siento en el mundo de la programación pero no hace falta seguir creciendo. ¿Sabes? O sea, hay veces o hay tiempos hay épocas para todo y a lo mejor no pasa nada por no estar creciendo continuamente. Es que esto a veces le pasa también a las empresas. ¿Sabes? Hay empresas que es que como están constantemente que quieren crecer al final ¿qué es lo que le pasan? Que se destruyen que pierden su esencia que no son lo mismo. Cuando te canses de estudiar juega a lo que quieras y cuando te canses de jugar vuelve a estudiar no se quemen gente. No se quemen eso es lo importante. Si los componentes si los componentes son tan geniales ¿por qué no los estamos usando? Esa es la pregunta del millón ¿vale? Y Rem justamente lo preguntaba por aquí buscando recomendaciones para bloggers ¿qué escriben sobre Web Components? Estoy interesado a entender por qué le cuesta tener tracción a los Web Components. Me parece que son muy buenos puntos los que comentan por aquí y es que dicen que los Web Components tienen un problema de marketing. No estoy de acuerdo del todo porque yo creo que los Web Components más que un problema de marketing lo que ha tenido es un problema de nacimiento. Ha sido un tema de que durante mucho tiempo le costó mucho arrancar tuvo una primera especificación que no fue idónea luego la versión 1 sí que estuvo bien. Vale, los Web Components para que todo el mundo sepa lo que son una serie de tecnologías que lo que te hace es poder crear tus propios elementos reutilizables tener tu propio DOM y ahí además poder estilarlos sin que entre en colisión con elementos que ya tienes. ¿Vale? Esto es un elemento del HTML. Pues imagínate que pudieras tener un X Button o un Mido Button. ¿Vale? Pues esto es un Custom Element que es parte de las tecnologías. ¿Vale? Un Mido Button es parte de las tecnologías de los Web Components. ¿Por qué? Porque te permiten crear componentes web y además los puedes estilar. Pero además también le podríamos dar funcionalidad con JavaScript. ¿Cuál es el problema que tienen los Web Components a la hora de encapsular esta lógica y todo esto? El problema es uno, que son de muy bajo nivel. O sea, tienes que utilizar mucho boilerplate, son muy verbosos, hay que escribir mucho código y además no tienen estado, no tienen props, tienen otra cosa, son atributos, le faltan un montón de cosas que no tienen nada que ver con los componentes que a lo mejor estás habituado de Vue, de React, de Angular, de Svelte y cualquier framework. O sea, son demasiado primitivos. Sería más bien como para construir encima de ellos, como por ejemplo han hecho Leet, que lo que hace es que puedes utilizar los Web Components de forma sencilla, ¿vale? ¿Ves? Custom Element y es menos verboso, tienes que escribir menos código, ya tienes estado, tienes un ciclo de vida, ya tienes propiedades reactivas, ya tienes un montón de cosas. Segundo, un problema de marketing, un problema de marketing en el sentido de que es cierto que no se han vendido nunca muy bien, pero yo creo que es parte, culpa un poco de la propia especificación lo que ha pasado, ¿no? Lo que ha pasado con Leet es, uno, que ha coincidido con React o con Angular o con Vue y ¿qué pasa? Que React, Vue, Angular han dado solución al mismo problema de una forma como no más sencilla pero sí más cómoda para el usuario y para el desarrollador. Es que, claro, la gente ha dicho joder, pero vale, React será más lento, será lo que tú quieras, pero si ya me ha solucionado la experiencia de desarrollo esta, ¿para qué quiero utilizar los Web Components? Lo segundo, es que quieras o no, los Web Components también necesitas sí o sí tener JavaScript para que se puedan utilizar y eso por temas de SEO puede ser un poco rollo. Tres, el tema de cuando nacieron hubo un montón de tensiones, hubo un montón de cosas que al final nunca se utilizaron, hubo discusiones entre Google, Mozilla, un montón de cosas, ¿no? Y luego, finalmente, hubo algunos que utilizaron Web Components que no eran de Google como por ejemplo Stencil y Hybrids, pero nunca terminaron realmente de despegar comparado obviamente con React y con Vue, con Angular, o sea, que funcionan y funcionan bien, ¿vale? pero que no están al nivel. Y luego, que en realidad, aunque parezca mentira, el soporte ha sido una mierda casi hasta el día de hoy. Los Web Components bien soportados en Chrome desde hace 10 años, pero en Edge no fue hasta el 2020 cuando hizo el cambio a Chromium que soportó en condiciones los Web Components. Como ha tardado tanto en soportarse que la gente ha dicho menudo rollo, ¿sabes? Y luego, lo más rollo es que son lentos, pero tal y como están hechos, si tú los utilizases como están pensados utilizando la plataforma y tal, no es que sean lentos, pero no tienen muchas optimizaciones que a lo mejor sí que tiene lead, por suerte, y a la hora de tener que leer los atributos, tener que reescribir los atributos, tener que hacer el re-render y todo esto, puede ser bastante lento. Por suerte, si utilizas un framework como lead, no vas a tener ningún problema, pero si tú utilizases los Web Components de forma nativa para hacer que sean realmente rápidos y estén bien optimizados, puede ser un poco raro, puede ser un poco rollo. Así que estas serían un poco las razones que me parecen bastante buenas de por qué no se están utilizando los Web Components. Pero a ver, eso no significa que a mí no me gusten, porque dicen pasarle el clip a mal. A mí no es que no me gusten, pero sí que es verdad que yo creo que es objetivo que tuvieron un parto difícil y eso le ha pasado bastante factura por desgracia. Y a día de hoy, yo creo que los Web Components per se sí que puede ser interesante para que lo utilicemos en alguna cosa, a lo mejor alguna cosa así muy pequeña, pero la realidad es que para un gran proyecto vas a necesitar un framework como mínimo, como lead, porque no tiene sentido a lo mejor utilizarlo en crudo, ¿sabes? Eso es lo que diría. La gente de Google ha sacado que te explica cómo cargar mejor los mapas en Google, porque hasta hace poco cargar los mapas en Google era un todo o nada, ¿sabes? Y era bastante rollo. Pero aquí nos explican este artículo, parece ser que es algo nuevo, cómo puedes cargar de forma dinámica un montón de cosas de Google Maps para que sean más bajo demanda, ¿no? ¿Ves? ¿Por qué Maps utiliza el script loader, ¿no? Y te lo explica y tal. Y esto es totalmente nuevo, pero te permite, ¿ves? Puedes hacer esto, away promise all y puedes cargar partes solo de Google Maps. Era un poco rollo como se tenía que hacer antes porque era un todo, así que si por lo que sea utilizáis los Google, el SDK, la librería de mapas de JavaScript, la API de Google Maps, que sepáis que ahora le han mejorado el rendimiento y que podéis mirar de cómo lo podríais hacer de forma dinámica con un import dinámico, así que no os lo perdáis, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!